Música 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 Yo no soy el malo, aunque algunos no lo entiendan Y hablan de mi, esos envidiosos hablan de mi Quieren generar polémica y no pueden contra mi Vengo de nada, yo vengo de nada Cuando pedí ayuda, todo siempre me ignoraba Música 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 Que si ya llegaste Ay, no se como, oye, no se como Siempre andamos activos pa' los giles, pa' la gata Par de miles que me gato con la banda ma' de raca Pari bacaneo, vacileo, pariseo, le pe... Tan conga, no sirve de nada que no abras la conga Conmigo te la pela si te pasas de mama una huevoca Y la baba está de cinco, baby pa' dentro no se ve Podemos bellaquear, también podemos prender Si usted quiere pasar como si fuera Puede la tose y anda en camionetas que parecen troces Que parecen troces, que parecen troces Ella mueve el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Siempre le da el vino y a las... Le digo a mi esposo que conmigo se sacó la lotería No salgo a fiestas, siempre estoy en casa No tengo vicios, o si no, soy fiel Casi su goba vende Ya Casi su goba vende Estaba comido por los dos No, no liso No, no, no No, no, no ¡Eso, coja! Casi su goba vende Yo tengo unamana Unamana que tiene un primo Un primo que tiene un amigo que tiene un socio Que tiene un contacto, que tiene una lancha pa' buco unos kilos Y eso, chilo, ¿a dónde que está? Después de las doce Y andan camionetas que parecen troces Que parecen troces Que parecen troces Ellos mueven el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Siempre le da el vino y yo lo siento Me hice la dormida Y me quedé dormida Me voy a usar la flaca Tengo un papelón Mandándole emojis Y están muriéndote de celo Que yo la agarro por el pelo Y si la sube pa' la nube Pues yo la bajo del cielo Que yo la agarro por el pelo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!